Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre recas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarán Si el mono sabe que palo trepa, te equivocaste de palo petra, ya ves Dígame del palo petra, pa' que no sea tan sinvergüenza Dígame del palo petra, pa' que no sea tan sinvergüenza Dígame del palo petra, pa' que no sea tan sinvergüenza Dígame del palo petra, pa' que no sea tan sinvergüenza Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre recas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres allá en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas, porque si salgo te voy a matar Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarán Si el mono sabe que palo trepa, te equivocaste de palo petra, ya ves Dígame del palo petra, pa' que no sea tan sinvergüenza Desde el tiempo que te vi, yo no sabía que eras tan sinvergüenza Dígame del palo petra, pa' que no sea tan sinvergüenza Pa' que no sea tan sinvergüenza Oye, neguita del palo petra, otra vez Dígame del palo petra, pa' que no sea tan sinvergüenza Bandida, bandida, bandida Yo a ti no te voy a querer más, si mamá Dígame del palo petra, pa' que no sea tan sinvergüenza Que fea, que fea, que te ha puesto Mira, mulata, ya no te voy a querer Música 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 Música